Un llamado a la calma a los candidatos y a todos sus simpatizantes, que se respeten los resultados que brinda el Tribunal Supremo Electoral, solicitó el Regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. Perfecto, por ello el titular de la institución, el doctor Herrera Cáceres, ha procedido a hacer un llamado, sobre todo a quienes fueron candidatos para los diferentes puestos de elección popular, que respetemos los resultados que oficialmente dé el Tribunal Supremo Electoral y que las personas que consideren pertinente, porque ya se han proclamado ganadores, que lo celebren, pero sobre todo respetando los derechos de unos y de otros. Por ello, es de mantener la calma, creo que a nivel internacional se ha reconocido a todos los hondureños y hondureñas que participaron, que fueron a ejercer el sufragio, el civismo que se ha demostrado y por ello deseamos que esta parte final, que es ya la proclamación de los que han quedado en los puestos, lo hagamos, mantengamos ese respeto y mantengamos la prudencia necesaria, sin perjuicio de bienes, materiales o de la integridad de personas. Todos somos hondureños y se debe evitar la división del pueblo para traer desarrollo, indicó el representante del CONADE. En efecto, porque no debemos dividirnos tanto como la sociedad hondureña como nos pasó en años anteriores y aquí debemos de pensar que una vez terminado esto, todos somos hondureños, somos hondureñas y tenemos que sacar el país adelante para que realmente vivamos de una manera digna y con desarrollo. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Wilmer Oliveros.